Aquí seguimos con el contenido de República de la Verdad agradeciéndoles infinitamente que ustedes continúen ahí pegaditos a su televisor con este programa que realizamos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y en este momento, señores, vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención, soy como que medio, pero aquí me van a convencer a mí. Está aquí con nosotros la joven Rika, ¿se dice así? Rika Mena. Rika Mena, un hombre como qué sé yo, exótico, extranjero, ¿verdad? Sí. Un pelo precioso, bella también, así que buenas tardes. Mira, antes que nada, chócala ahí, sabe que la pandemia, uno tiene que mantener la distancia, pero estoy muy contenta de que estés aquí. Bienvenida a República de la Verdad. Guau, de verdad, muchísimas gracias a todos y a ustedes principalmente por darnos este espacio en la República de la Verdad. Claro, claro. Donde me van a hacer decir la verdad. Bueno, my darling, usted va a tener que demostrar muchas cosas aquí porque yo me quedé, ¿cómo que? Agua supersónica, pero ¿que el agua qué? Pero nada, ella es fundadora de Agua supersónica, es también conferencista y yo quiero que sea ella, yo no quiero como abundar mucho, vaya y daño a la cosa. Dime tú mejor, ¿qué es Agua supersónica? De todos los detalles. Yo iré haciendo las preguntas según tú vayas, desarrollando las ideas. De verdad que estoy muy contenta y adelante. Agua supersónica, ¿con qué se come eso? Bueno, muchísimas gracias de verdad, gracias otra vez por este bello momento, de verdad que sí. Primero estamos en este país maravilloso que nos ha acogido como si estuviéramos en casa, la comida es casi igual. Qué bueno. Soy colombiana y vivo en un lugar que se llama Dibuya Guajira, que es pequeñito, es rodeado de mar, igual que ustedes. Entonces llego aquí con mi esposo Israel Redondo, me llevan a Samaná. Ay, mamá. A Playa Bonita. Ay, mi vida. Imagínate. Fácilmente se quedan aquí ustedes, mi amada, y me disculpan. Total. Me encanta. Imagínate. Entonces, claro, estamos con un grupo de personas aquí muy reconocidas, así como tú, a través de República de la Verdad, que son Manolo Prince, basquetbolista en el año 70, una eminencia aquí en el país, al cual conocí en Nueva York. Y ya les voy a contar un poquito acerca de esa historia, porque fíjate de que cuando él conoce a Agua Supersónica, él dice, no, yo tengo que llevar esto a mi país. Yo no puedo dejar mi país sin esto, ¿me entiendes? O sea, porque él lo vivió, que es lo bonito de esto. Entonces, yo te voy a contar un poquito de teoría, pero sí que lo tienen que vivir. Pues dale, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, imagínate, Agua Supersónica es una medicina ancestral. Medicina ancestral. Por eso dije, me tienen que convencer. Está bien, sigue ahí. Medicina ancestral. Y te voy a contar por qué. Resulta que esta información que yo les voy a compartir no tiene nada que ver con nuevo. No es nuevo. Para nada, no es nada nuevo. Todo lo contrario. Tiene la misma cantidad de años que tiene la Tierra. Billones. Uy. Empezando por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que el agua, ¿sí? Que es con la base principal con la que nosotros trabajamos, el agua de mar. Sí. Porque eso es agua supersónica. Agua supersónica. Agua de mar con minerales. ¿Ok? Entonces, el agua de mar era lo único que estaba, lo dice incluso la Biblia, era lo único que estaba en el Génesis sin creación. Dice que las aguas estaban y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cierto? Eso es verdad. No dice en ningún momento que fue creado, a diferencia de cuando dice que se creó el cielo, la tierra y demás. ¿Cierto? Entonces, ya de plano, si no hubo una creación del agua, quiere decir que el agua tiene un secreto y un misterio que a la fecha de hoy no lo hemos nosotros descubierto. Así como tampoco la medicina, ni siquiera la ciencia, con todo lo que ha evolucionado, ha logrado hacer una gota de sangre. Sí, no lo ha podido. No ha podido. Solamente lo humano lo produce. Han hecho de todo, pero no lo han logrado. Pues tampoco han podido hacer una gota de agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar, al igual que el plasma sanguíneo, son exactamente la misma cosa. ¿Cómo? Cuando tú tienes el agua de mar, miras todos los elementos de la tabla periódica en él. Están imbuidos. Tú eres una tabla periódica, tú tienes 119 elementos. Sí, claro. Están imbuidos elementos que están en la tabla periódica que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, los cuales nosotros necesitamos para modo de que tú y yo podamos tener una salud integral, ¿verdad? Y si no lo tenemos, empiezan los procesos degenerativos. Y un órgano se va dañando, luego otro órgano y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos olvidado esto. Por eso te digo que no es nada nuevo. Incluso tú en tu ADN tienes esta información, simplemente no la recuerdas. ¿Qué hace el agua? Como es la célula primigenia la que está allí, ahí está toda la información de nosotros, de la raza humana. Por eso esto le funciona a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas cosas que se usan en, digamos que se especializan en una sola cosa, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto que por decir algo tienes problemas con un órgano y te dicen, mire, usted tiene que tomar tal vitamina, o usted tiene que tomar magnesio, o usted tiene que tomar calcio, porque tiene deficiencia de eso. Eso es lo que nos han enseñado. No, aquí no. Aquí nosotros hemos comprobado que la enfermedad ni siquiera existe, señores. ¿Ustedes saben qué existe realmente? Desnutrición. Desnutrición celular sí existe, porque la célula empieza a degenerarse supuestamente, ni siquiera ella, el medio en el cual está, pero en el medio en el cual está ella es agua. Ahora, te pregunto, ¿eres un mar sí o no? Se supone que sí con lo que tú has dicho. Pero a ti que te lo voy a comprobar, todos somos un mar aquí. Todas las personas que estamos aquí en este planeta Tierra somos un mar. Porque yo quiero que tú me digas, este es un vaso de agua y es dulce, ¿sí o no? Sí. Pero yo lo tomo, voy al baño y tú, y tú, y tú, y tú, todo el mundo. Sale salada. Sale salada. ¿Por qué tu sudor es salado? Ay, sí. ¿Por qué tus lágrimas son saladas? Cúchale, sí. ¿Por qué tu sangre es salada? Ah, nunca la he probado, eso no. Pruébala. No, que asco, jamás. Y las heces también. Pero Dios mío. Entonces, somos un mar. Somos un mar. Y si hay tanta, o sea, son muchas comparaciones entre el plasma sanguíneo y el plasma marino. Porque el agua de mar, así se conoce también como plasma marino. ¿Por qué? Porque cuando tú lo introduces dentro de tu cuerpo, literalmente estás introduciendo sangre mineralizada. Mineralizada. Pero entonces, bien, perfecto. Ya tengo parte de la teoría. Ya sé que no es nada nuevo, sé que eso forma parte de nosotros, que tenemos minerales, de todo. ¿Cómo esto va a incidir? O sea, ¿qué tipo de transformación? ¿Cuáles beneficios? Porque está ahí, yo no lo sé. Tal vez tú ninguno lo sabe. Pero entonces, ¿cómo yo utilizo este tema del agua supersónica? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En cuáles circunstancias? Y si me va a quitar mucho tiempo también. A veces uno anda muy rápido. O sea, ¿cómo? O sea, ¿hay que dedicarle tiempo a esto? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora para tú o formar parte de agua sónica? Agua supersónica. O no sé. O sea, quiero saber ahora, ya tengo la teoría, ahora vamos a la práctica. Bueno, espérate un momentico. Todavía me espero. Porque resulta que esa es la parte de lo que tiene que ver con la base principal, que es el agua de mar, ¿sí? Que es la base del suero con el cual nosotros trabajamos, porque son tres tipos de agua. Agua supersónica tiene tres tipos de agua. Y cuando hablo de agua, digamos que no es solo para ingesta, ¿vale? Hay otros tipos de métodos, eso se da en el tratamiento. Si quieren saber más, yo les voy a decir en qué lugar. Tres tipos de agua. Sí, son tres tipos de agua. Primera vez en mi vida que yo escucho eso, pero está bien, sí. Imagínate que en el momento que nosotros sacamos el agua de mar de su contexto, o sea, la sacamos del océano para poderla aprovechar y usar, está comprobado científicamente. No se queden con nada de lo que yo digo. Con nada. No crean en nada. Ustedes averigüen. Estamos en la era en la cual con un clic podemos saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, porque todo lo que estoy contándoles es una información que la pueden verificar en Google porque está comprobado científicamente. No me he inventado nada nuevo como se los dije. Nosotros sí que somos los creadores, mi esposo y yo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la fusión. Nosotros estudiamos y hemos estado compartiendo desde hace muchos años con las etnias originarios, originarios le llamamos nosotros, los originarios que son nuestros hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta que es una pirámide natural porque es la única sierra en el mundo que está desde su base es el mar y el polo, el pico nevado llega a la parte en la cual siempre hay nieve, o sea que estamos hablando de que tiene todos los pisos térmicos y de ahí es donde estamos extrayendo estos minerales primigenios, estos minerales originarios que no han sido tratados ni procesados por el hombre. Estos minerales ¿por qué lo estamos usando? Porque resulta que en el momento que nosotros sacamos el agua de mar como ya les compartí inicialmente de su contexto del océano, ¿qué pasa con este? Empiezan a evaporarse y empieza el proceso de que se pierden minerales. De 119 quedan aproximadamente 84 o 83 de acuerdo a estudios científicos y así mismo sucede a medida que van pasando los días se van perdiendo mucho más, incluso se ha llegado hasta 52 minerales nada más. Entonces nosotros con esta información y con todo lo que los originarios nos decían, incluso los originarios llegaron aquí a República también, los Tairona, llegaron aquí a República, ellos fueron exterminados también en este lugar. De esos nunca había escuchado, te lo juro. Bueno, por favor estudienlo. Fíjate que ellos, así como llegaron aquí, ellos se esparcieron en todo el mundo con esta sabiduría, pero ellos llegaron allá también a la Guajira, en Dibuya, que es la parte donde uno de los departamentos que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta y fíjate de que allá no pudieron exterminarlos. ¿Por qué? Por la sierra. Porque en la sierra hay mucha cosa dentro de todo ese trópico, los cuales los mataban. Ellos no aguantaban ciertos virus y ciertas cosas que habían allá por su sistema, a diferencia del sistema que los originarios manejaban. Entonces mira que te estoy hablando de una sabiduría literalmente ancestral, ¿verdad? Ahora nosotros lo unificamos y hemos podido ver como personas que tienen padecimientos crónicos entre esos cáncer. Padecimientos, espérate. RIPCA. 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 Espérate. Cáncer, voy a anotar. Por favor. ¿Cuál más? Cáncer, VIH. Ajá, sigue, 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 sigue. Gastritis, diabetes, hidrocefalia, autismo. ¿Hidrocefalia? Precisamente por eso estamos con la Fundación San Lázaro. Porque ella, autismo. Estoy anotando. Sigue, 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 sigue. Y isquemia cerebral. Esta no sé cuál es. Isquemia cerebral es la que hace. Isquemia, sí. Parálisis, bueno, de esa te voy a hablar un poquito. Y te voy a decir por qué estamos aquí. Manolo Prince, que es la figura, igual que el doctor Fran Canelo, que también aquí es una persona muy reconocida en el país, que tiene una clínica de Banan, que fue la primera clínica acá en República Dominicana en el año 70, que abrió y aperturó todo lo que tiene que ver con la medicina natural, ¿ok? Y fíjate de que Manolo venía, él estaba en Nueva York, yo también estaba allá haciendo retiros, porque nosotros nos movemos en muchas partes del mundo haciendo retiros acerca de agua supersónica. Los tratamientos de los cuales les hablaré más adelantico. Y resulta que él le da curiosidad, así como tú, estaba curioso. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es esto? No sé qué. Y empieza a preguntar. Y yo le digo, bueno, lo mejor es lo que se vive. Experiméntalo. Le dije, ¿por qué no lo experimentas? Entonces me dice, mira que yo he sufrido mucho de la vista, incluso este problema lleva muchos años conmigo y la verdad es que yo quiero soltarme ya de los espejuelos, le llaman aquí espejuelos a los lentes. Yo le dije, ah, bueno, listo, ven acá, vamos a hacerte una aplicacióncita por acá, te voy a hacer un tratamiento, así, así a Saúl le expliqué, me dijo que sí. Y yo sorpresa que él a los tres días se venía para acá, para República, a hacerlo de la fundación, porque siempre está en movimiento de ella. Y cuando él se viene para acá, o sea, hicimos el tratamiento y todo, y él se viene para acá el tercer día, está leyendo sin lentes, o sea, sin espejuelos. Y dice, ¿cómo así, Ripka? ¿Qué es esto? Me llama a contarme que él estaba leyendo y que no se había dado cuenta que no tenía los lentes. Cuando él hace esto, que se va a bajar, es que se da cuenta por la costumbre de que no tiene los lentes. Entonces quedó impresionado. Y me dijo, no puede ser. Llega aquí al país y empiezan a preguntarle, ¿te hiciste cirugía? Imagínate, porque tantos años con lentes, imagínate, no lo conocían, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste cirugía o qué? No, me hice un tratamiento de agua supersónica y esta vaina. Entonces el doctor Canelo le dijo, no, espérate ahí que yo también tengo que saber de esto, ¿cómo es que tan rápido? Guau. ¿Ves? O sea, no lo podían creer. Entonces en casos como por ejemplo el cáncer, que son enfermedades terminales, la diabetes, que eso es hasta que tú, tengo entendido hasta que mueras, el VIH, que obvio tampoco no hay una cura definitiva, la hidrocefalia, o sea, me sorprende muchísimo. Hay testimonios también de que cura, cura o mejora. Eso, allá vamos. Resulta que te quiero compartir un poquito algo acerca del cuerpo como para que entendamos mejor el proceso del por qué supersónica, porque supersónica habla que es a la velocidad del sonido, ¿cierto? Entonces de eso voy a hablarte un poquito, ¿cómo? Resulta que en el momento que nosotros sabemos qué pasa con la célula, ¿sí? ¿Qué está sucediendo actualmente con la célula? Es muy importante nosotros conocer esa información primero. La célula, al desnutrirse por no tener todos los minerales que necesita su cuerpo, porque obviamente nosotros sabemos que no estamos comiendo bien. Hasta la OMS lo dijo, el 72% de los nutrientes que tenía 100 años atrás una manzana no lo tienen el día de hoy, ¿sí? Entonces nosotros para modo de obtener las vitaminas que necesita nuestro cuerpo tendríamos que tomarnos en un día, por ejemplo, la vitamina C, tendríamos que tomarnos cuántas naranjas, más de 100 naranjas, imagínate, o sea, no es posible, te pasarías todo un día comiendo solamente para adquirir esa vitamina, ¿no? Entonces al nosotros hacer todo este estudio y darnos cuenta de que estamos desperdiciando estos minerales que vienen de manera natural, que no tienen ningún proceso incluso químico, por decirlo así. Entonces no estábamos aprovechando lo que ha estado en nuestras narices, ¿sí? Mira, yo tengo ya casi, casi, o sea, es ya que tengo que despedirte la entrevista. Yo quisiera, por favor, para que no se pierda el mensaje, así como a modo de resumen, lo más breve que puedas, por favor, la agua supersónica, el agua supersónica, ayuda entonces a curar enfermedades, a mejorar, o no sé si tendrás que venir después porque realmente es mucha información y yo no quiero que los amigos televidentes se queden como que con la curiosidad y finalmente... No, pero pueden ir a la charla. ¿Ay, cuándo será la charla? Hay una charla el 18 de este mes. ¿En dónde? En Casa Teatro a las 6 p.m. ¿Es abierta al público? Abierta al público, totalmente gratis para que conozcan la información. Excelente. Y sí que hay cura para el cáncer, sí que hay cura para la diabetes, sí que hay cura para la hipertensión, isquemia cerebral. ¿Para el VIH? Y para el VIH, incluso herpes, sífilis, sí que la hay. ¿Por qué? Porque todo se trata acerca de la red eléctrica. Es redes sociales, mi vida. Sí, claro. Por favor. En Facebook, Ripka Mena, me encuentran, allí estamos ofreciendo también. Ripka, no, no, no. R-I-V-K-A-Mena. Así es. Para que lo encuentren más fácil. Exacto. Ripka Mena, tú sabes. Ay, no, pero de verdad que estoy muy contenta con tu presencia aquí. Si no fuera porque aquí son tan estrictos con el tema del tiempo, siguiéramos hablando. Pero de verdad, te deseo todo el éxito. ¿Hasta cuándo vas a estar en el país? Hasta el 24. Hasta el 24. Definitivamente, que ni sabía que eras colombiana. Y yo veo, por lo menos antes, veía muchas novelas de Colombia. Yo soy una novelera de adelante. Y el acento tampoco no se me... Ah, sí. Es como diferente. Por lo menos los que nos presentan en las novelas. El que tienes tú acá. Pero estoy muy contenta. Espero que la sigas pasando súper bien. Las puertas de este espacio también siguen abiertas. Y obligatoriamente vamos a la pausa comercial. Ya está bien. Chocala, mi amor. Ahí, mira. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Gracias a ti.